Tranquilo, acomodate bien, traete algo para tomar. Comienzan 30 minutos de buenas noticias del mundo de la arquitectura y de la construcción. En este programa de Cifras TV te vamos a hablar de coherencia y continuidad. Sumario de este programa. Primero te vamos a presentar coherencia y continuidad de gestión y de trabajos de la mano de la Universidad Nacional del Litoral. Estuvimos entrevistando al arquitecto Marcelo Saba en dos partes la nota. Primero hablamos de lo institucional y después nos metimos de lleno en un proyecto de singulares características. Y vamos a presentar de la mano del arquitecto Saba el nuevo aulario de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Dónde va a estar ubicado y cuáles van a ser sus funciones? Y hablando de estudiantes, Los Conectados nos van a presentar la nueva bici eléctrica. Esta, sin rayos. Hoy Los Conectados vamos a presentarte un nuevo medio de transporte. Se trata de la última tecnología en bicicletas. Y hoy creo que la que se lo merece es la licenciada de Los Conectados. No sé, dejamos el chivo a ver si alguien me lo regala por el título. Me dejaron la vara muy alta. Y hoy te vamos a presentar la transformación de un local comercial, arquitectura comercial y construcción en seco. Coherencia y continuidad en su trabajo de la firma Deezer presentándote una nueva óptica de calle Boulevard. Respuesta inmediata de la construcción en seco para los amigos nuestros, los de la óptica, los que están ubicados en el Boulevard. Hoy se está hablando si los aires acondicionados, sí, si los aires acondicionados no deben usarse en periodos de pandemia, en el verano que se viene y para esos cifras buscó a los especialistas, a los que saben del tema. Estuvimos entrevistando a Gustavo Ortolocchipi, un especialista desde hace años y tiene respuesta para cada pregunta que le hicimos. Hasta aquí llegó el sumario. Ahora compartí con nosotros estas buenas noticias. Si alguien te dijo que el mundo se detuvo por la pandemia y decirle que no, que está equivocado, porque hay algunas áreas, y con Nancy damos fe, que continuaron trabajando. Te decíamos que el eje temático de este programa sería coherencia y continuidad, y es la Universidad Nacional del Litoral que con ese enfoque continúa en su área de programación de proyectos. Hay un área, hay un departamento, hay profesionales que continuaron trabajando, había un proyecto de obras, nosotros queríamos saber si realmente fue modificado por la pandemia o no, y nos encontramos con muchas sorpresas. Primero vamos a hablar con el arquitecto Marcelo Saba del contexto general, de la totalidad de las obras, el enfoque del macro proyecto que la Universidad está abordando. Marcelo, hasta aquí la Universidad tenía un plan de obras. Decime, ¿en qué lo cambió la pandemia? La pandemia de alguna manera lo hizo que tengamos adaptaciones. Al principio del tema, el Estado Nacional y el rector de la universidad, en consecuencia, dictaron normas que hacen que la obra pública sea esencial, y entendimos que todo nuestro equipo tenía que estar a la altura de las circunstancias para que las empresas nos cumplan. En realidad lo venimos sosteniendo perfectamente, o sea, en todas las sedes tenemos obras. ¿No pararon en ningún momento? En ningún momento, ni un solo día. ¿Cómo se manejaron para trabajar en ese caso? Bueno, una de las herramientas esenciales para poder cubrir esa demanda fue que la universidad cuenta con un sistema de expediente digital desde hace un tiempo. Nos costó ponerlo en práctica, nos costó aprender a todas las partes, pero hoy un expediente de pago está en promedio de 18 y 20 días, un expediente de obra, con lo cual es récord. Che, los gobiernos se te van a poner celos con esos días de trabajo. Pero, a ver, metámonos en el plan de obras. Sí. ¿Qué es lo que tienen establecido, bueno, para estos meses que quedan del 2020, y qué es lo que tienen establecido para el próximo año? Bueno, en Ciudad Universitaria tenemos fuerte presencia de obra en todo lo que es residencias estudiantiles. Estamos haciendo 24 duplex, 24 departamentos, con capacidad de 4 personas por departamento, 4 residentes, 4 estudiantes de la universidad. Es una obra de magnitud, es una obra de escala, y que, ya te digo, que estamos cumpliendo con los plazos. Bueno, en otras ciudades, a ver comentado. En Esperanza estamos trabajando fuertemente en la terminación de un aulario común. Tiene la particularidad de tener aulas con tabiquería removible, de última tecnología, que convierten 5 aulas con capacidad para 100 alumnos en un aula magna de 500, y 3 aulas fijas también con capacidad para 300 alumnos. Entendemos que el año que viene se va a poder utilizar, y suma 700 alumnos de uso en simultáneo. Para una universidad que actualmente tiene una capacidad de 12.000 alumnos sentados, le sumamos casi el 10% en una sola obra. Bueno, compromiso con los presupuestos. A ver, ¿la universidad aumenta el presupuesto para el 2021? La universidad sostiene los presupuestos. Trabajamos con planes de desarrollo, y estos planes de desarrollo sostenidos en el tiempo hacen que uno consiga objetivos que parecen imposibles de antemano. Las obras muchas veces llevan 3 años, 4 años, en general son bianuales. Las obras de escala media son bianuales. Eso hace que el rector tenga que sostener en el tiempo, o sea, no el presupuesto 2021, el 2022, el 2023, el 2024 también.